Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez, en Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y como les he comentado, muy, muy contentos porque estamos transmitiendo conocimiento. Queremos poner en ti esa semilla de empresario global. ¿Sabes para qué? Para que tú también vendas en dólares, para que tú también puedas tener mejores ingresos. Y hoy, con el nuevo servicio, el nuevo proyecto que traemos de promover la franquicia de ABC Global Group, pues aquí está con nosotros mi gran amigo, mi gran asesor, mi hermano, Juan Carlos Llabona, que él es el director de este proyecto. Juan Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Juan Carlos, pues tú ya sabes, ya tenemos semanas que hemos lanzado este proyecto, esta franquicia que, bueno, ha causado un furor, una demanda de personas interesadas en la franquicia. Platícanos tú que estás al frente de este proyecto. ¿Qué es lo que le dirías a la audiencia? Mira, esta es una franquicia en cierto sentido sui generis y me refiero en cierto sentido porque es una franquicia que va a comercializar servicios, que además es un servicio de acompañamiento. Lo que quiero decir, que las leyes en Estados Unidos establecen que las personas son responsables ante las autoridades, digamos, ante los Estados Unidos. Entonces, lo que ha hecho y ha desarrollado el know-how ABC es el acompañar a las personas que quieren hacer sus trámites y al final, como te digo, la responsabilidad de ellos ante ante las autoridades en su caso. Y entonces, eso implica que es algo muy cercanamente a quien desea invertir o hacer negocios en los Estados Unidos o vivir, como dice el programa, ¿no? Entonces, existen una serie de servicios, se va a iniciar con alrededor de 10 servicios que se van a proporcionar en los cuales las personas crean una empresa, tramitan una visa especializada. Digo, pueden ser también la B1 o B2, que es la que conoce todo mundo porque la identifican como turista, aunque es turismo y negocios. Este, y entonces, todos estos servicios ayudan a las personas a poder hacer los negocios en los Estados Unidos, como tú mucho has dicho, no volviendo a cometer los errores que ya se incorporaron al know-how, permitiéndoles hacer las cosas de mejor manera, a evitarse, te digo, costos, gastos. Muchas veces hacen cosas que no debieran, los pueden mal aconsejar, etcétera, etcétera. Entonces, la franquicia consiste en acompañar a las personas que quieren hacer su incursión en el mercado de los Estados Unidos. Eso hace que sea una franquicia muy, muy cercana, ¿no? Sí. Mira, Juan Carlos, aquí nos está llegando un mensaje que dice así. Oiga, está muy interesante lo de la franquicia, pero dice que yo voy a tramitarle a mis clientes una empresa en los Estados Unidos y una visa empresarial. Yo ni siquiera tengo visa. ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Me puede explicar? Bueno, hay una capacitación. Lo primero que se hace cuando se establece una franquicia es hacer una capacitación en la cual tenemos, entre otros servicios, esos dos que comentan, ¿no? La visa que se requiera y el crear una empresa también es posible. Los procesos se hacen desde México, no es que el franquiciatario tenga que estar viajando a Estados Unidos para hacer algo. Ahora, si no tiene visa, pues es el momento de tramitar la propia, ¿no? También eso sería muy buena idea. Pero básicamente esto parte de que hay una capacitación en cada uno de los servicios y al inicio de la franquicia hay un acompañamiento. Hay un acompañamiento sobre el proceso y finalmente está siempre el paraguas de ABC con todo el know-how desarrollado porque los procesos de la franquicia van a correr a través de un portal de documentos en el cual se van siguiendo los pasos como están establecidos y eso nos permite monitorear para garantizar que las cosas vayan siendo de acuerdo a cómo está definido en los procedimientos. Oye, Juan Carlos, mira, aquí me preguntan, están muy activos aquí, nuestra gente dice, oye, pero ¿qué tanto dura el acompañamiento y quiénes son los que otorgan la capacitación y cómo la otorgan? ¿Tengo que ir a sus oficinas? Mira, la primera capacitación al contratar una franquicia va a ser en las oficinas de ABC en Guadalajara. Es durante una semana, hay un programa de capacitación, quienes han estado haciendo y se han vuelto expertos en cada uno de los servicios son quienes la van a implementar y ahí se van a ver dudas, se va a ver cómo corren los procesos a través del portal, etcétera, etcétera. Y se le va a capacitar. Una vez que ya está capacitado, ya se instala en donde va a estar la franquicia y entonces hay un acompañamiento, te repito, llega el primer cliente, quiere una empresa, como comentabas, entonces el experto en creación de empresas lo va, digamos, coachando, ¿no? Va viendo que los pasos que se van dando, etcétera, etcétera. Si hay dudas, pues está muy cercano, ¿no? Y posteriormente, bueno, se va soltando, por así decir, al franquiciatario para que él vaya haciendo los procesos sin que quitemos de que va a haber una permanente supervisión sobre cada uno de los clientes que acudan a las franquicias. Muy bien, mira, aquí nos llega otra pregunta y dice, oiga, ¿y cómo voy a estar consiguiendo los clientes? ¿Tienen un sistema, una metodología o cómo? Sí, mira, bueno, hay una metodología, pero mucho de esto es identificar la necesidad. Entonces, por eso hemos hecho énfasis en que si perteneces a cámaras, a clubes de empresarios, etcétera, etcétera, pues es donde están las necesidades, es donde está la gente que pretende, busca o le llega a interesar hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces, esa red de contactos es muy importante. Este propio programa, es parte, lo hemos comentado, del paraguas que atrae ese tipo de clientes, de necesidades de servicios a cada una de las franquicias. Y hay un ecosistema desarrollado que va a estar permanentemente a disposición de los franquiciatarios, que son, por ejemplo, los miércoles y viernes, hay reuniones, hay capacitaciones, hay networking, etcétera. Entonces, todo ello va a hacer que permanentemente se esté en el medio en el cual se atrae esos servicios. Lo primero que se hace en la capacitación es enseñarle ocho preguntas para que sean expertos. Así se define, es parte de la capacitación y de la metodología. Pero entonces, en eso consiste, en un acompañamiento cercano y en una infraestructura que les permite llevar a cabo el servicio que se ofrece. Muy bien, y mira, déjame apoyo a darle esta respuesta a esta persona que nos contactó. Y primero, en relación a las ocho preguntas. Estas ocho preguntas las he diseñado yo por más de 15 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Que en cualquier reunión que tú vayas, en cualquier grupo, si vas en el avión, si vas a alguna reunión, a alguna fiesta, tú solo haces, te enseñamos cómo hagas una, dos o tres de esas ocho preguntas. Y la mayoría de las personas no conocen las respuestas. Piensan el lado contrario de lo que es esa pregunta. Entonces, ahí, como lo dijo muy bien Juan Carlos, te vas posicionando como experto. Y te van a decir, oye, pues, ¿qué haces? Ah, mira, pues, yo tengo una franquicia o soy parte del ecosistema de ABC Global Group. Y bueno, tú puedes invitarlos. Como lo dijo Juan Carlos, tenemos eventos de miércoles a sábados cada semana. Y esto es algo que quiero anunciar. Juan Carlos no lo había comentado. Bueno, todos los miércoles voy a dedicar yo dos horas para todos los franquiciatarios para yo hacer las llamadas de prospección de las personas que ellos ya tengan. No voy a andar haciendo yo las llamadas en frío. Pero si tú tienes algún prospecto que quieras cerrar, en las primeras capacitaciones yo estaré ofertando esto. Y con esto, Juan Carlos, bueno, pues, tú sabes que tenemos un compromiso que les vaya bien a todas las personas que quieran tener esta franquicia. Absolutamente. De hecho, el proceso de selección que se ha establecido parte de buscar a un franquiciatario que pueda tener éxito. Y claro, obviamente la franquicia quiere eso, pero no queremos que alguien adquiera una franquicia y no sea exitoso. Queremos que la gente se beneficie de tener estas franquicias. Y obviamente al ser exitosos los franquiciatarios, pues la franquicia en general se retroalimenta y va esto creciendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, el compromiso es que el que entre este ecosistema tenga éxito. Oye, Juan Carlos, y como dicen, ¿no? Estamos invitando, pero para que colaboren, para que trabajen, porque nos han comentado el staff de primera línea, que creen que es un cajero automático, que nomás lo van a comprar y van a estar recibiendo dinero. ¿Algún comentario al respecto, Juan Carlos? Bueno, comentaba yo que uno de los beneficios, digamos, de este tipo de franquicias al vender servicios es que, pues, no tienes que comprar inventario, establecer un almacén, una serie de cosas. Y eso es muy bueno porque vendes servicios, pero por la misma razón es algo en lo cual tienes que estar inmerso, porque no es algo como que el contrato dos gentes, ahí la pongo y llego, como bien dices, los sábados a sacarle al cajero, ¿no? No, realmente, por eso hablamos de que esto es un tema de mucha interacción, de mucho networking, de ir conociendo a la gente, de detectar necesidades, de que se te van a acercar, no cabe duda que se te van a acercar. Hay una enorme necesidad y una necesidad creciente, pero hay que estar ahí. Yo creo que esto sí debe de entenderse y es parte, te repito, del filtro que se está buscando, ¿no? Claro, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizan, Juan Carlos? ¿A qué número te contactan? Con mucho gusto, nos pueden contactar en el teléfono 33 463 33 82. Repito, 33 463 33 82. Teléfono o WhatsApp. Ok. Bueno, pues con esto te agradezco mucho, Juan Carlos, haber estado en este programa nuevamente y te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Ayudamos a crecer tu negocio paso a paso. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.